Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Es un gozo muy grande para mí, en el nombre del Señor Jesucristo, saludarte a ti y a tu familia en esta hora, deseando en el Espíritu de Dios que tu vida sea muy, muy levantada, muy avivada, muy fortalecida en este día, que el Dios generoso y fiel pueda hacer una visitación a tu vida, como decimos en el lenguaje cristiano, y pueda Dios suplirte, llenarte, levantar tu ánimo, y a través de la palabra que será predicada a continuación, edificarte con una edificación permanente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer en el Salmo 19, los versículos 12 y 13. Voy a leer acá, dice aquí el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que el Señor nos bendiga por medio de la Santa Palabra. Estamos hace ya varias semanas estudiando acerca de lo que significa el orgullo según la revelación bíblica y lo dañino y pernicioso que es para la salud espiritual y cómo afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con nosotros mismos. Hemos dicho, y vamos a leer el pasaje, es bueno que leamos el otro pasaje también y explicamos Números capítulo 15, versículo 30, Números 15, 30 Dice, así, más a la persona que hiciera algo con altiva mano, eso es mano levantada así el natural como el extranjero a Jehová injurió a la tal persona será cortada de en medio de su pueblo 31 Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová Y dio por nulo su mandamiento Enteramente será cortada la tal persona Su iniquidad será sobre ella Muy bien La versión valera del 61 dice Más a la persona que hiciera algo con soberbia Así el natural como el extranjero Ultraja Jehová Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová Y menospreció su mandamiento Enteramente será cortada esa persona O sea, excomulgada de la congregación de Jehová Su iniquidad caerá sobre ella Esta palabra, ultrajar, este verbo Que para, eso es lo que estamos estudiando Que la soberbia, el orgullo Es un ultraje a la persona de Dios En el lenguaje de la lengua castellana La palabra ultrajar, el verbo significa Herir u ofender de obra o de palabra También es tratar con desprecio o insultos A una persona Hay otra definición que dice Ofender con hechos o insultos Atentando contra su dignidad Es un atentado contra la dignidad Su honor y su credibilidad Especialmente cuando se humilla a alguien en público O con cierta violencia Esta es el diccionario de la Real Academia ¿Por qué leímos ese texto? Porque David en el Salmo 19 Está haciendo alusión A lo que dice la ley David habla de los dos pecados Los dos tipos de pecados Cuando él dice ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Está hablando de los pecados por hierro Según la ley que pecaba por error Se le perdonaba Pero cuando una persona Pecaba con alevosía En este caso Miren como se traduce Cuando alguien levanta la mano con altivez Eso es con brazo extendido Con brazo desafiante Es un tipo de rebelión Y como aquí en el contexto Está hablando de Dios Entonces es una rebelión contra Dios Entonces dice que esa persona Al comportarse de esa manera Con soberbia O sea con mano altiva Está ultrajando a Dios Y ahí dice que está menospreciando su palabra Entonces Ultrajar es menospreciar Deshonrar Deshonrar Blasemar Y es un atentado contra la dignidad de una persona Es avergonzar a una persona Y eso es lo que es el orgullo Estoy orando al Señor Creo que nos está ayudando A que podamos entender profundamente Así como Dios está haciendo con la verdad En los temas de la verdad En los temas de la verdad Que espero que pronto continuemos Porque por causa de la enfermedad Tuve que detenerme Pero Dios tiene más Dios en su misericordia Quiere que entendamos Profundamente No superficialmente Podemos leer muchos textos Muchos textos Y decir muchas cosas Pero Dios quiere que nos detengamos En los temas anteriores Puse ejemplos El mismo origen Del orgullo Nos explica Lo que significa El orgullo comenzó con Lucifer Y él dice que Dice que se enalteció su corazón A causa de su hermosura También dice Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Yo pondré mi trono Entonces Es una criatura Que se revela contra su creador Y que logra que Millones y millones De ángeles Lo siguieran Con la misma filosofía Él quiso lo imposible Ser como Dios Yo voy a añadir Un texto más Dejando este texto acá Y quiero que pongan ahí Proyectemos a Gálatas Capítulo 6 Versículo 3 Galatas 6.3 Dice Presten atención Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña El orgullo es un engaño Diga conmigo El orgullo Es un engaño Y la primera persona Engañada En su sentimiento Su manera de pensar Fue Lucifer Lucifer dice que Era hermoso Colmado de hermosura Y era también Colmado de resplandor Por eso era el lucero Y esa luz No solamente era una luz Física Era una luz también espiritual El profeta Habla de su vestidura Y dice que Su vestidura Estaba compuesta De todas Todas las piedras Preciosas En la Biblia Esas piedras Preciosas Como en Apocalipsis Representan justicia La belleza De la justicia Eso Nos habla Que ese ser Lucifer Fue colmado De toda justicia O sea Que tenía el carácter De Dios Tenía el carácter De Dios Lo que él ambiciona No es No es el carácter De Dios Él ambiciona El poder De Dios La posición De Dios La autoridad De Dios Los atributos Divinos La omnipotencia La omnisciencia Eso que No poseen Las criaturas Esa era su Ambición Ahora Si nosotros Seres humanos Caídos Después de Milenios De degradación Moral Con lo Poco que Conocemos a Dios Porque el que Más conoce a Dios Lo conoce poco Consideramos Una insensatez Una necedad Que una criatura Quiera ser Como su creador Ahí comienza El engaño El que El que cree Ser algo No siendo nada A sí mismo Se engaña Algo sucedió En este ser Para que un Pensamiento Tan ingenuo Tan insensato Llegar a su mente Puede alguien Que fue creado Ser eterno Bueno puede ser eterno En cuanto a inmortalidad Pero ya Si fue creado Ya no es eterno Porque eternidad Significa Que siempre fue Y que siempre será Así que es imposible Que una criatura Pueda llegar a ser Como su creador Es necesidad Pero como el orgullo Es una Es un engaño Es un auto Engaño Es cuando Usted se cree algo Y usted no es eso Pero eso afecta Su persona Su forma de pensar Y su forma de relacionarse Con los demás Me puse a meditar En el engaño Del orgullo Pero Quiero En los primeros Mensajes Concentrar eso En como Nos afecta La relación Con Dios El atentado Que es contra Dios Y voy a decir Algunas cosas Para que entendamos Y es algo Que voy a decir Ahora Y que posiblemente Más adelante Cuando hablemos De otros aspectos Del orgullo De la altivez De la soberbia Voy a hablar Voy a adelantar Algunas cosas La Biblia Enseña ahí Cuando David dice Presérvame De las soberbias Para que no se enseñoren De mi Y luego dice Que de esa manera Dice el Entonces Seré Estaré 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 Limpio De gran Rebelión En el contexto Está hablando Del orgullo El orgullo Es una Gran Rebelión Y escúchenme Donde Quiera Que hay Orgullo Hay Rebelión A veces A veces No No está En la superficie Hay que buscarlo Profundamente Pero cada vez Que hay Rebelión Hay orgullo Me voy a Concentrar En esas Dos palabras Rebelión Porque Ahí lo dice Que la soberbia Es una Rebelión Y también David le dice Que es un Engaño Vamos a Trabajar En eso Pensemos En la Rebelión ¿Por qué Se revela Lucifer? Lucifer se Revela Porque Sus demandas Su ideal Su meta Su propósito No se logró O no se atendió Entonces Como no Logró Alcanzar Eso Entonces Decidió Revelarse ¿Por qué Una persona Se revela? Pensemos En las personas En la Biblia Que se Revelaron Y vamos A ver Un factor Común El que Se revela Demanda Algo Quiere Algo Cree Algo Y tiene Que Y tiene Que ver Consigo Mismo Pensemos Pensemos En Corea Datán Y Avirá Que se Revelaron Contra Moisés Y Contraron Moisés Los Confrontó Especialmente A los que Eran Levitas Y les Dijo ¿Acaso Es poca Cosa Cedir A Jehová Porque Ellos Apetecían El sacerdocio Pero Dios Había asignado El sacerdocio A la Casa De Aarón Por eso Ahí es Que el Señor Ordenó Que se eligiera Una vara Por cada Tribu Y la vara Que Reverdeciera Era la vara De la elección Así pasó Con Aarón Muy bien Cuando No Se logró Su aspiración Las de ellos De tener Liderazgo Entonces Vino El El Descontento Y el propugnar El descontento En el pueblo Porque El rebelde Nunca se queda Solo Porque la manera De justificar De que Su causa Es Razonable O es Verdadera O es Digna Es Conquistando Seguidores Porque De esa manera Puede decir No solamente Yo pienso Así Hay otros Que también Piensan Como yo Naturalmente Ellos Trabajan Con esas Personas Como el caso De Absalón Absalón Se puso A la puerta Y para Usted Hacer Que Personas Lo sigan Usted Tiene que Propugnar El descontento En este Caso Contra Las autoridades La rebelión Es contra Las autoridades Contra El gobierno Rebelarse Contra Un inferior No tiene Sentido Tiene Sentido Como usted Se revela Con Un superior Ahora Porque El orgulloso Está en pugna Con el superior Porque Él se cree Superior Porque Su pleito Es con El superior Porque Él se cree Superior Él no Pelea Con el inferior Él Pelea O se Opone O se Se revela Contra El superior Porque Él Cree Que se Merece Algo Que Él es Grande Que Él es Sabio Que Él es Más Inteligente Que Él es Más Digno En el Área Que Sea En el Caso De Absalón Era Porque Quería El reino De Su Padre En el Caso De Corea Dan Abirán Era Que Quería El Lugar De Arón Y De Moisés El Caso De Lucifer Era Que Quería El Lugar De Dios Y Donde Quiera Que Hay Rebelión Se Manifiesta Lo Mismo La crisis Más Grande De Un Orgulloso Es Cuando No Encuentra No Encuentra Con Quién Competir La Crisis Mayor De Un Orgulloso Es Cuando No Encuentra Con Quién Competir Se Frustra Se Amarga Se Deprime Porque No Tiene Con Quién Compararse Porque Es Un Engaño Es Un Culto Al Yo Es Un Culto Al Ego Es Idolatrar Mi Persona Mis Dones Lo Que Yo Creo Que Que Soy Por Eso Es Un Engaño Es Un Engaño Entonces Número Uno El Atentado El Ultraje Del Orgulloso Es Contra El Superior Contra En este Caso Dios Que Estamos En el Contexto De Dios O Cualquier Representante De Dios Aplicándolo En el Aspecto Espiritual Como Dije El Domingo Todos Es Rebeldes En el Caso De Correa Comenzaron A Buscar Defectos En Moisés Y En Aarón Está Sobreentendido Que si Moisés Y Aarón Tienen Esas Deficiencias Que ellos Decían O Esas Malas Intenciones Significa Que La Nuestra Es Mejor Que La De Ellos Porque El Orgullo Es Una Competencia Es El Yo Compitiendo Con Los Superiores O Con Aquellos Que Me Que Me Hacen Sentir Amenazado Un Orgulloso No Puede Ser Obediente Ahí Le Daña La Relación Con Dios No Puede Ser Obediente Porque No Puede Ser Obediente Porque Él Tiene Problema Para Someterse Porque Su Lucha Es Contra La Autoridad Contra Lo Superior Entonces Obedecer Es Ser Humilde O No Cuando Un Niño Obedece A Su Padre Voluntariamente Está Está Siendo Humilde Porque Por Dentro Puede Haber Rebelión Y Desafía Al Padre Y No Cree Se Cree Los Niños Se Creen Que Son Adultos Que Son Grandes Que Tú Me Estás Tres Como Un Bebé Y Se Enojan Comienzan Desde Niños A Manifestar Esa Esa Rebelión Entonces Comiencen A Mirar Cómo El Orgullo Nos Afecta Porque Es un Engaño Es El Engaño Del Yo Del Ego Que Está Engañado ¿Saben Lo Que Significa La Obediencia Para Dios Esa 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 Obediencia Quiero Y No Sacrificios Osea No La Ofrenda Que Dios Más Valora Esa Obediencia Porque La Obediencia Es Es tributo Es Reconocimiento A la Persona Y a la Autoridad De Dios Cuando Usted Obedece A Dios Usted Lo Está Reconociendo Como Dios Como Rey Como Señor Y Como Padre Eso No Ultraja Eso No Afrenta Eso No Avergüenza El Que Obedece A Su Padre Lo Está Honrando ¿O No El Orgulloso No Sabe Honrar Tiene Un Problema Con Honrar Ahora Que Lo Honren A Él Tiene Un Hambre De Honra Increíble Que Que No No Satisfacer Pero El Orgulloso No Sabe Honrar Y El Reino De Dios Es Todo Honra Miren No Hay Nadie Que Honre Más Que Dios Nadie Nadie Honra Más Que Dios Nadie Nadie Cuando Yo Comencé Dios Comenzó A revelarme La vida Del reino Diríamos 35 Años Atrás Yo Un Día Estaba Orando Yo Le Dije Al Señor Yo Soy Tu Siervo Yo Llorando Yo Soy Tu Siervo Yo Oí La Voz De Dios Que Me Dijo No Tú No Eres Mi Siervo Yo Soy Tu Siervo Y Yo Dije Esa Voz Como Que Se Me Parece A La De Satanás Y Volvió La Voz Otra Vez Yo Soy Jehová Tu Dios Y Te Estoy Diciendo Que Tú No Eres Mi Siervo Yo Soy El Siervo Tuyo Entonces Me Dice Dios Ustedes Me Conocen Como El Rey De Reyes El Señor De Señores El Gran Yo Soy Dios De Dioses Rey De Reyes Señor De Señores Pero Ustedes No Me Conocen Como El Siervo De Los Siervos Entonces Me dijo Dios Te voy A demostrar Que El Siervo Soy Yo Y Me Dice Hazme Una Lista De Tus Servicios A Mí Dime Escríbeme Tus Servicios Y Yo Me Te Me Da Vergüenza Y Yo Te Voy A Mostrar Dime Cuánto Tú Me Sirves A Mí Y Yo Te Voy A Cuánto Yo Te Sirvo A Ti Y Veremos Quién Es El Ciervo Y A mí Me dio vergüenza Decirle a Dios Lo que Yo hago Por Él Me dio vergüenza Y Él Comenzó El aire Que Tú Que Tú Respira El Aliento Es Mío El Corazón Que Palpita Es Mío Yo Te Quito Cosa Y Tú Lo entero Está A tu Favor Mis Ojos Están Hacia Ti Protegiéndote Supliéndote Guiándote Y Me Dijo El Señor Ustedes Me El Concepto Que Tienen De Mí Es Que Yo Soy Un Magnate Divino Que Me Siento En Un Trono Alto Y Sublime Y Que Millones Y Millones De Seres Se Postran Ante Mí Me Dan Culto Y Me Cantan Y Me Dan Deferencia Y Que Yo Estoy Adórenme 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 Están Equivocados Y Me Dijo Yo Hago Más Por Las Criaturas Que Los Que Las Criaturas Hacen Por Mí Yo Hago Más Por Los Ángeles Que Los Ángeles Hacen Por Mí Yo Hago Más Por Los Humanos Que Lo Que Los Humanos Hacen Por Mí Yo Hago Más Por Los Querubines Serafines Que Lo Que Ellos Hacen Por Mí Y Dios Me Llevó Al Sabemos 104 Que Dice Que Él sostiene Toda La Creación Que Que Todos Los Animales Salen A Buscar El Alimento Y Él Los Alimenta Todos Y Dice Que Si Él Le Quita El Espíritu Dejan De Ser O sea Le Quita El Aliento Y Dejan De Ser Aún El Aliento De Tu Boca Él Te lo Está Sirviendo Diariamente Mientras Tú Tú Vives Y Yo vivo Dios Se Merece La Gloria Porque Es Humilde Porque Es Bueno Porque Es Bueno Porque Es Bueno En Dios No Hay Engaño Porque Dice Pablo Que El Que Se Cree Algo Y No Lo Es Se Está Engañando Dios No Se Engaña Porque Él Es El Que Es El Gran Yo Soy Él Es Lo Que Es Amén Cristo Dijo Yo No Vine A Ser Servido Sino A Servir Y A Dar Mi Vida En Rescate Por Muchos Vino A Dar A Dar Servicio A Dar Su Vida En Rescate Y Dice De Tal Manera Amó Dios Que Dio El Cielo Ibe Dando 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 Y Dando Y Dando Y Dice La Biblia De Lo Recibido De Tus Manos Te Damos En Otras Paladras Que Lo Que Le Damos A Dios Es De Cómo Se Atreve Usted Y Yo A Considerarse Merecedor Es Engaño A Dios Se Le Hace Fácil Ser Humilde No Solamente Porque Es Dios Hay Tantas Razones Por las Cuales Es Imposible Que Él No Sea Humilde Él Es Sabio Él Solo Sabio Dios Él Sabe Quien Es Él Él Sabe Quien Es Él Que Él Es El Perfecto El Grande El Sublime El Que Habita En La Eternidad El Que Lo Llena Todo Él Sabe Quien Es Él Y como Él Sabe Quien Es Él Él Sabe Que Su Ser Su Persona Y su Altísima Posición Nunca Nunca Serán Amenazada Por Nadie En Él No Hay Inseguridad Él Creó A Todas Las Criaturas Tomándose Él Mismo Como Ya Dije Y He Dicho Muchas Veces En La Revelación El La creación Es Él Amén Cuando usted Entiende eso Usted entiende a Juan Teres 16 Juan Teres 16 Se debe traducir así De tal Manera Se amó Dios A sí Mismo Que se dio A sí Mismo Para salvarse A sí Mismo Sabe Por qué Porque Dice la Biblia Que Él vino a buscar Y a salvar Lo que se le había Perdido Y que fue lo que se le Perdió El aliento Del hombre Que sopló Sobre el hombre Y el hombre Tiene una parte divina Una parte de Dios El Espíritu Y como ese Espíritu Se perdió Dios Dios envió Al Espíritu Superior De su Hijo A venir A salvar A los espíritus Inferiores Para que El Espíritu Tuyo Y el mío Venga a Él Cuando Dios Te amó a ti Se estaba amando Él mismo Por eso dije De tal manera Se amó Dios A sí mismo Que se dio A sí mismo Para salvarse A sí mismo Y ese sí mismo Eres tú Porque tú eres Tú eres Uno Con Él Y Él es Uno Contigo Por creación Natural Y más ahora Por creación Espiritual Cuando usted Entiende eso Usted entiende A Dios Usted ama a Dios Si sabe por qué Es manso Y humilde Él diseñó Su plan eterno Basado En que la esencia Es Él Y que de Él Que es la esencia El resplandor De su gloria Como es Jesús Y la imagen De su sustancia La esencia Del ser De lo eterno Es Él Y Él Y Él A todos Nos sacó De Él Mismo Por eso Nos ama Tanto Porque cuando Él te ama A ti Se está amando A sí mismo Porque tú Eres parte De Él Tú eres El aliento De su boca Amén Pero escuchen Eso es Ese en Adán Aliento De la boca Pero ahora En Cristo Tú eres Con Él Un espíritu Vivificante Aleluya Eres Dios Es espíritu Dios Es espíritu Y ahora En Cristo Tú eres Con Él Un espíritu Vivificante La naturaleza De Dios Es espíritu Cuando la Biblia Dice que Dios No dé el espíritu Por medida Es porque en Dios No hay pedazos Dios es el gran Espíritu Que crea Los espíritus Y que todos los espíritus Son parte de su espíritu ¿Pueden entender eso? Es un intento Del espíritu Tratando de que tú En el espíritu Entiendas al espíritu Bueno es Dios Que nos revela Por eso Dios Por eso Dios Te ama Por eso no se puede Abandonar Por eso no se puede Dejar Por eso te cuida Por eso te mima Por eso te soporta Por eso te perdona Por eso va hasta Lo último Por eso dio a su Hijo Por ti Por eso te dio el espíritu Por eso envió Los ángeles A cuidarte Ay que no ha hecho Por ti Que no hará Por ti Ahora ¿Qué sucede? Ese ser Llamado Lucifer Por lo que hizo Desajustó La rueda De la creación La desajustó La desajustó Porque Dios Era el centro Que movía todo Y lo sigue siendo Pero este ser Quería Meterse en el centro Y la pregunta Mía es ¿Cuál ¿Cuál ha sido El resultado Del orgullo? Piensa en Lucifer Escuchen Dios me reveló Algo esta semana Un pensamiento Así que me vino Así No estaba estudiando La Biblia Quizás usted no esté De acuerdo conmigo Pero el diablo El diablo Era menos Malo ayer Que hoy Y mañana Será más malo Que hoy Te voy a decir ¿Por qué? Cuando él Lo lanzaron De allá Todavía No estaba Tan degenerado Pero a medida Que se fue Separando De Dios Se hizo Más 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 malo Más maligno Más perverso Pasan los años Los siglos Los milenios Como se mide El cielo El tiempo Y eso va Separando Más Malo Se hace Porque se separa Más de Dios Se distancia Más de Dios Se divorcia Más de Dios Y a medida Que un ser Se va separando De Dios Está más divorciado De Dios Su vida Es más ajena A la vida De Dios Más distante A la vida De Dios Más diferente Más diferente A la vida De Dios Que eso es lo que pasa Con el mundo Entonces Dios Cuando Dios Destruye el hombre En el diluvio Es una medida Porque Dios Si en 10 generaciones El pensamiento De los hombres Ese continuo Al mal Que será 10 generaciones Más Si esto sigue así Y el mal Crece A ritmo Que está creciendo Uy Ay Ay Los demonios Se van a quedar Cortos Por eso Dios Siempre trata De mantener Un balance Por eso La iglesia La sal de la tierra Para preservar El mundo Del mal Mi alma Laba Jehová Y mi espíritu Se regocije En Dios Mi salvador Por eso Jesús Dijo Hay que obrar Mientras dura El día Porque viene La noche Donde no se puede Hacer nada Obremos El día Es El tiempo De Dios La parte Clara Donde se puede Obrar Amados Yo me estoy Dejando Ya por el Espíritu Que el Diga Lo que Quiera A veces Comienzo A hablar Y no se Donde Voy a Llegar Y después Cuando termino Digo Dios Mío Ahora Entiendo Por qué Me llevaste Por ahí Deduzco Que Todos Esos Pensamientos De lo Que es Dios Y la Relación Que tienen Las criaturas Con Él Es Lo que Nos Hace Entender Por qué El orgullo Es tan Dañino En la Relación Con Dios Está En contra De la Naturaleza De Dios En contra Del corazón De Dios En contra Del propósito De Dios Del plan De Dios Es ajeno Total No es Que es Lejos No Es lo contrario Es Un atentado Contra Dios Yo hablé el domingo De la idolatría De como Las criaturas Quieren Ocupar El lugar Del creador Así es Cuando tu Ego Se cree algo Escúchenme Lo siguiente Tú y yo Podemos ser Orgullosos En nuestra Relación Con los Demás Pero Escúchame El orgullo El orgullo En último Análisis En último Análisis Es una Rebelión Contra Dios Aunque Tú tengas Problemas Con un hermano Con un superior Cualquiera Que sea Sea pastor O sea Gobierno Sea policía Sea bombero Sea lo que sea Al final De cuenta Es Contra Dios El atentado Del orgullo Es contra Dios Porque lo único Que es Lo que es Es Dios Y el orgullo Se cree El orgulloso Se cree Ser algo Y no es nada Se engaña Que Dios Nos ayude El Señor El Señor Nos ayuda Amados A medida Que Porque no No solamente Cuando me siento Estudio la palabra Si no Estoy donde quiera Pensando En estos mensajes En Digo Señor Revelame Esto Y veo más A veces No escribo Las cosas Hay unos pensamientos Que me vienen Unas Revelaciones Así Pensamientos Profundos De De como El Como Dios Aborrece El orgullo Y porque Lo aborrece Yo estoy concentrado Ahora En como Nos incapacita Nuestra relación Con Dios Ya dije Que es un engaño Ya dije Que es rebelión Ya dije Que el orgulloso No puede obedecer Porque tiene Un conflicto Con la autoridad Porque con la autoridad Porque como Él se cree superior Su lucha Es con Lo que es superior Y esa es una actitud Humana Natural En uno Más que en otros Pero está En todos Yo quiero decirte Que hay personas Más orgullosas Que otras Pero todos Somos Orgullosos Y eso comenzó Cuando la serpiente Le dijo a Eva Serás Como Dios Y ella Lo creyó Y mordió El anzuel Desde entonces El hombre Se cree eso Así como Los demonios Creen que pueden Competir con Dios Y hasta creen Que pueden vencer A Dios El diablo Piensa que puede Vencer a Dios No es una estupidez Cuando Dios No puede ser vencido De lo malo Y él lo debe saber Más que yo Y más que tú Pero el orgullo El orgullo Es una ceguera El orgullo Es una ceguera Si hay algo Que nula El entendimiento Y cierra Los ojos Del hombre En este caso Del cristiano Es el orgullo Porque el orgullo Te hace creer Lo que tú no eres Y te engaña El orgulloso No puede ser feliz Jamás puede ser feliz Cada vez Por revelación Que veo Como el médico Y pongo la placa De la radiografía De orgullo Yo veo tantas manchas Y tantas cosas raras Me doy cuenta Que todos los pecados En último análisis Se originan En el orgullo Todos Porque comenzó Subir el cielo En lo alto Junto a las estrellas De Dios Pondré mi trono Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Ahí comenzó Ese es el origen Bajó Con lo mismo A nuestros padres A Eva Tú serás como Dios Está en nosotros Ya hemos dicho Que como El orgullo Es una gran rebelión El orgulloso No se puede someter Ni a Dios Ni a nadie El orgulloso Siempre está cuestionando La autoridad Siempre 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 O compite con ella O la contradice O la denigra O la ridiculiza Está Es un germen Está ahí Es humano Pero Cuando David decía Presérvame Para que no se enseñoren De mi Eso es muy sabio Porque usted Usted no va a poder Evitar Que el orgullo Esté en usted Hasta el día Que Cristo venga Y seamos transformados Y el pecado En la glorificación Salga de raíz De nosotros El orgullo Estará ahí Pero tú y yo Lo que tenemos Que hacer es Tratar de que No se enseñore De nosotros Que no nos gobierne Por eso Hay que estar Constantemente Tenemos que vivir Sometidos Al Espíritu Santo Y Velando Constantemente Velando Porque en el sentimiento Entre comillas Más espiritual Se cuela El orgullo Saben ustedes Las consecuencias Por ejemplo De no obedecer En nuestra relación Con Dios En nuestra relación Con la iglesia Que la iglesia Tiene líderes Y Que Dios dice Que nos sometamos A toda autoridad Superior No se puede Uno someter En este caso A los ancianos A los líderes Que Dios ha puesto En cada iglesia Pero cuando usted Va al trabajo Tampoco se va a someter Al manager Al jefe suyo O al superior Siempre le vengo Tal defecto Este es tu Dios Menos que yo Este no tiene Tanta experiencia Como yo No es así Y es una competencia ¿Por qué lo ponen A mí si yo tengo Más años que él Y más experiencia Que él ¿Cómo se llama Eso? Usted le puede Llamar de todo Pero Dios dice Orgullo Usted está Creyendo De usted Más de lo que Usted debe Creer Se está Engañando Hay culturas Que son Más orgullosas Dependiendo Dependiendo Su historia Lo más triste Es alguien Que no tiene De qué jactarse Pero se excede En la jactancia Porque Por cultura Hemos aprendido Eso Los países Nuestros Que eligen A los gobiernos Con fiestas Han visto Las elecciones En otros países Eso es fiesta Pero una fiesta Y cuando ganan Alboroto Cuando gana Su 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 Candidad Y no dura Seis meses Ya lo quieren Ya lo quieren Quitar Eso es como Jesús Oh Santa Bendito El que viene En el nombre Del Señor Y después Crucifícale Crucifícale Tenemos un problema No podemos ver A nadie En autoridad Porque nos da una cosa Que lo queremos Tumbar Eso escondido Es orgullo A la diabólica Potencia Usted no lo va A ver así Pero Ojalá que Dios Nos revele Que es una Rebelión Donde quiera Que hay rebelión Hay orgullo Que fue lo que hizo Lucifer Es un reto Un ultraje Un desafío Miren Miren Ultrajar Significa Oye Ofender Con hechos O insultos Atentando Contra La dignidad De una persona Su honor Su credibilidad Significa Amados Despreciar Insultar Denigrar Deshonrar Deshonrar Blasemar Afrentar Y eso es lo que hacemos Constantemente En metas relaciones Ya ven a ver cuando Yo no quiero Yo tengo muchos pensamientos Pero yo no quiero meterme todavía Porque yo quiero ir estudiándolo En el orden Ahora lo que más me interesa Es que veamos Cómo nos afecta Generalmente Especialmente Cómo se origina Porque cuando usted sabe El origen de algo Usted conoce La naturaleza De eso Es una actitud Del corazón Tenemos que orar a Dios Que tenga misericordia De nosotros Por ejemplo ¿Por qué el orgulloso Tiene problemas En la relación Con Dios? Primeramente El orgulloso Está divorciado De Dios De corazón Está divorciado Y cuando digo Todos somos orgullosos Pero yo estoy hablando Cuando nos Dejamos que el orgullo Se enseñore De nosotros Vamos a leer Un texto aquí Salmo 10 4 Escuchen esto Salmo 10 4 Dice El malo Y aquí En el contexto Está hablando De lo orgulloso Por la altivez De su rostro ¿Sabe lo que es Altivez de rostro? Cuando usted anda Como Están derguido Como el aurel Altivez de rostro Porque no Cuando el corazón Se exalta La cabeza Se levanta Más de la cuenta Yo prefiero Que sea Jehová El que levante Mi cabeza Y no levantarla Yo El orgulloso Todo lo levanta Levanta la mano Porque eso Lo que significa Bíblicamente Ahí en el contexto Que leímos Estamos 19 Y en números Que leímos Es Mano levantada Desafiante Aquí es Rostro Altivo Rostro Levantado Escuchen El malo Oigan bien Por Diga Causa Por Causa La altivez De su rostro No busca Dios No hay Dios En ninguno De sus pensamientos Usted dice Eso no se refiere A mí Está hablando De los malos Y yo no soy malo Y la Biblia dice Que no es bueno Ni siquiera uno Puede ser Que el salmista Está hablando De los impíos Pero eso Es muy aplicable A todo el mundo ¿Saben lo que yo aprendo? Y lo van a ver A medida que vayamos Leyendo textos Que el orgullo Es un divorcio Es una distancia La Biblia dice Que el pecado Hizo separación Entre nosotros Y nuestro Dios Y el pecado Fue el orgullo El orgullo En el cielo Con Lucifer El orgullo Abajo Será como Dios Y ahí si Se originó Todo Todo lo demás Vino por eso Porque cuando A Dios Se le destrona Se pierde El orden En todas Las áreas Pero cuando Dios Vuelve A su lugar Todo vuelve Al orden Y a su lugar En tu vida Pon a Dios Donde debe estar Y tú estarás En el lugar De Dios En tu casa Si hay un desajuste En vez de comenzar A buscar Psiquiatras Psicólogos A leer libros A buscar conferencias Dile a la mujer Vamos a poner a Dios En el lugar Donde debe estar En esta casa Porque No importa Donde Cómo Cómo sea el análisis El diagnóstico La manera De decir Estamos fallando En esto En aquello Nos está pasando Esto por esto Y aquello No importa las causas En último análisis Donde Donde hay Desorden Es porque Dios No está en su lugar Se le está Ultrajando Se le está denigrando Se le está deshonrando No se le está dando El lugar debido Por el orgullo El malo No busca a Dios Dios No está En ninguno De sus pensamientos Y es lo que Yo creo en la Biblia En el orgulloso El orgulloso Tiene un problema Para buscar a Dios Te voy a decir ahora Y tú me vas a dar la razón ¿Cómo puede buscar La ayuda De Dios Alguien Alguien Que cree Que es bueno ¿Puede alguien Buscar el perdón De Dios La ayuda De Dios Creyéndose bueno Bueno ¿Puede alguien Que es autosuficiente Ir a buscar Ayuda en Dios Yo estudié Yo Le hago frente A todos los retos Yo desde niño Aprendí A pelear Con las adversidades Y a vencerlas Yo no me rindo Frente a nada Ahora aplastado Mañana levantado Sobre mi caballo Yo Y sobre mí Mi sombrero Quizás no hablamos así Pero por dentro Pensamos así Inconscientemente Estamos pensando así Pensemos En el fariseo De la parábola Señor Yo No soy Como los otros Hombres Yo Ayuno Tres veces A la semana Yo Doy diezmo De todo lo que poseo Yo no soy Como este Y señala Pobre publicano Que estaba al lado Dándose en el pecho Cuando yo Era niño Recuerdo Recuerdo que había Una maestra Que quería Enseñarnos A identificar El sujeto En la oración O sea El sujeto Es la persona De quien se habla En la oración Eso Parece muy simple Pero cuando yo Estudié gramática avanzada En la universidad A veces Nos ponía Por eso una oración Y tú se quedabas Buscando el sujeto Porque era tan complicado A veces Pero Esa maestra Que nunca la puedo olvidar Decía Miren la manera Fácil De saber Quien es el sujeto Pregúntenle Al verbo Claro Entonces ella decía El caballo De papá Corre mucho ¿Quién Corre mucho? Y tú El caballo De papá Pues ese es el sujeto El caballo De papá En otras palabras De quien se habla Ahora Ahora Escúchenme Escúchenme En la vida espiritual Nuestra Quien debe ser sujeto Como usted canta Cristo es el centro Cristo es el centro Cristo Ahorita cantamos Que Él es suficiente Que Él es suficiente Como que dice la canción Que Él es el centro El centro de mi vida Eres tú El centro de mi vida Eres tú O sea El sujeto de mi vida Eres tú El sujeto Porque la palabra Escuchen Escuchen Pregúntenle A la acción Del verbo El verbo Es acción Cristo es el verbo De Dios Cristo es la acción De Dios Pregúntele Al verbo Ahora En la oración Del publicano ¿Quién es el sujeto? Señor Yo Yo Te doy gracias ¿Quién da gracias? Yo Yo te doy gracias Porque yo No soy Como los demás hombres Soy Soy ¿Quién es el sujeto? Yo 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 te doy gracias Yo Te doy gracias Porque yo No soy Como los demás hombres Yo ayuno Tres veces a la semana A la semana Yo Doy diezmo De todo lo que poseo Yo No soy Como este publicano ¿Quién es el sujeto? Pues El yoyo Yo 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 Ahora Miren Escuchen Miren la oración Del publicano El humilde Que no era orgulloso Estamos en el Señor Sé Tú Propicio A mí Porque yo soy El pecador Wow Esto se convirtió En una clase De gramática Señor Sé ¿Sabes qué significa Ser? Debo ser Para ser tú Sé tú Propicio Sé tú Misericordioso A mí Porque yo soy Pecador ¿Quién es el pecador? Yo ¿Y quién es que tiene Misericordia? Él ¿Y quién es él? El sujeto Dios Dame una palabra Señor Ay Señor Ayúdanos Ahora ¿Cómo dice La iglesia De la odisea? El 13 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Siga ahora Dice Y escribe Al ángel De la iglesia En la odisea Y aquí El amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Escuchen ahora Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses frío O caliente Sigue Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices ¿Quién dice? La iglesia De la odisea La orgullosa Iglesia De la odisea Yo soy rico No se parece A la oración De fariseo Igualita Yo soy rico Que Párense ahí Y dice Me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Párense ahí Ven la incapacidad Del orgullo Ven porque Dios No está en ninguno De sus pensamientos ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios En la oración Del fariseo? No existe Existe el yo Porque el orgullo Es una competencia Contra Dios Es el ego Tratando de destronar A Dios De ponerse en el lugar De Dios Se revela Contra Dios No se quiere someter No lo obedece A Dios No quiere buscar Ayuda de Dios Porque cree que No la necesita Se cree bueno Se cree sabio Se cree entendido Se cree eficiente Se cree que tiene Experiencia Y Dios le dice El testigo Fiel Y no sabes Diga no sabes ¿Qué fue lo primero Que dijimos aquí En Gálatas? Que el que dice Ser algo Y no lo es Se engaña ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? No sabes ¿Qué significa? Él cree que Se lo sabe todo Pero Dios Dios dice Tu condición Revela Que tú no sabes Nada Tú estás Engañada Iglesia Tú te crees Lo que tú no eres Y no sabes Que tú eres Todo lo contrario A lo que tú crees Que tú eres Tú eres Un desventurado Miserable Wow Pobre Ciego Ciego Y desnudo Quédate ahí Wow Hemos leído eso Un montón De veces Pero aplicándolo En el contexto En la definición Del orgullo Es un engaño Es creerse Lo que tú no eres Y ven ustedes Porque es un atentado Contra Dios Dios es el creador Lo necesitamos Es el sustentador Lo necesitamos Es el redentor Lo necesitamos Es Dios Lo necesitamos Es Señor Lo necesitamos Es Padre Lo necesitamos Y sin Él Y sin Él Nada podemos hacer Pero el orgulloso Es hipócrita Porque el orgulloso Nunca va a decir Dios Yo no te necesito Pero lo dice De esa manera No necesitando A Dios Creyendo Que no lo No lo necesita Un examen De conciencia Cuántas veces En tu vida Tú no pudiste Dormir Porque alguien Dijo algo Malo de ti O pensó mal De ti O desconfió De ti O te atribuyó Algo que tú Crees que no hiciste A ver Díganme Nunca perdieron Una noche Sin dormir Porque alguien Dijo un comentario De ustedes Levanten la mano El que nunca Le ha pasado eso Con toda sinceridad Levanten la mano Wow Gloria a Dios Que por lo menos No hay mentirosos Aquí Hermanos Como nos deprimimos Si no nos reconocen Si no nos llaman Si dijeron algo Que nosotros hicimos Que no hicimos Que Que terrible Se hace un comentario Que nosotros No somos tan buenos En esto Wow Se nos cayó El mundo entero Encima ¿Y cómo se llama eso? Orgullo Una noche Sin dormir ¿Saben las noches Que hemos perdido? Preocupados Ansiosos Tristes Deprimidos Porque alguien No nos reconoce Nos murmuró Dijo algo De nosotros Habló de todos Muy bien Pero de mí No dijo nada Y Me dolió Como dicen Que por ahí Acabó conmigo Acabó conmigo Como que Es una radiografía O no Si Hace poco Dios me dijo Tienes que predicar Del versículo De las obras Infructuosas De las tinieblas Que la La versión dice Reprendetlas Pero en la versión De las Américas En lo original La palabra Que más se acerca Es desenmascaratlas Las obras Infructuosas De las tinieblas Desenmascararlas Eso es lo que Estamos haciendo Con el orgullo Quitándole la máscara Y no por el COVID Cuán necios somos Noches enteras Sin dormir Y queriendo dormir Que se me vaya esto No se va Es que tu ego Está herido Óyelo bien El problema Es que tu ego Está herido Y cuando el ego Está herido No hay paz No hay paz No hay paz Una vez El Carlos El príncipe De los predicadores Ingleses Predicó Un hombre muy Elocuente Muy poderoso En la palabra Y él sale Y cuando llega Allá Un hermano Se le acerca Y dice No hay predicador Como usted Nadie predica Como usted Y él dice Gracias hermano Por hoy el diablo Me lo dijo Ahora Viren ese pensamiento Al revés Alguien Dice algo Mal Malo De ti Y tú le respondes Hermano Ya el espíritu Me lo dijo Que yo soy así Gracias Que el Señor Se lo reveló A usted Ore por mí Porque el Señor Se lo reveló A usted Yo tengo años Peleando con eso Pero si usted Se enoja Con la persona Que se lo dice Y lo ve Como un adversario Como un enemigo Porque eso es lo que Todo el que nos dice Que nos exhorta ¿Qué es una exhortación? Señalarte Un defecto Por eso No se veramos Contra la exhortación Contra el consejo Resistir Yo no necesito esto Usted no lo dice Así como yo Me estoy Reaccionando Pero se va A su casa A veces En el momento Pasa por humilde Porque no dice Nadie Se va así Pero se va Como que le dan Le dan una Paliza Y se va A la casa A llorar Y no duerme Se deprime Su ego Está herido Y se va llorando Señor Mira lo que es Me dijo de mí Ay Señor Y Dios te habla Y te dice Hijo Yo no sé Por qué estás Tan preocupado Y tan cargado Si tu naturaleza Te enferma Desde la cabeza Hasta los pies Eres una podrida Callar ¿Qué te pasa? ¿Qué dijo Esa persona Que tú no sabías Y que yo no te he dicho? Pero el orgullo Nos ciega Nos ciega Totalmente Nos ciega Yo creo que Cuando termine Usted va a tener Que orar por mí Porque me estoy Convenciendo Más y más Y más Que necesito Al Señor Porque yo estoy Predicando No solamente Para ustedes Mientras Dios Diagnostica Yo estoy aquí Con la radiografía Una mancha Wow Aquello parece Aquello parece El mapa De Rusia Este parece El de Canadá Este parece El mapa De Argentina De las manchas ¿Saben ustedes ¿Cuál es la mayor Necesidad? No sentir Necesidad ¿Qué yo dije? La mayor necesidad La mayor necesidad Es no sentir necesidad Y el orgulloso No siente necesidad Es el peor Estado espiritual Y lo grande Y lo grande es Que jamás Va a pensar Que él es El más necesitado Pobre orgulloso Que se cree bueno Siendo el peor Se cree sabio Siendo el más Ignorante Creyendo que lo tiene Todo No tiene nada Eso es lo que dice ahí Oigan ven Lo que le dice El Señor Al orgulloso Desventurado Desgraciadito Envenenado Que se cree bueno Como menosprecia Todo el mundo Este desgraciado Eso lo dice Dios de ti Miserable Que no se ofende Se le dicen Miserable Amado ¿Qué es un miserable? Es un pobre Es un pobre Tan pobre Que no merece El título de pobre Es un miserable Un pobre Tan pobre Que no merece El título De pobre Es un miserable Ciego Wow Como cree El orgulloso Que ve Y Dios Le llama Ciego Piensa que está Vestido Con lo mejor Como el diablo Como Lucifer Con esmeralda Crisólito Berilo Todas esas piedras Preciosas Tú estás desnudo Pero el Señor Es tan bueno Que mire Hay remedio Para los orgullosos ¿Qué le sigue diciendo? El versículo Que sigue Por tanto Yo te aconsejo Que hermoso El Señor Que de mí Yo soy El que tengo Tú no tienes Nada Ven a comprar Gratis Como dice El profeta Ven A comprar Sin dinero De mí Compres Oro 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 El oro Habla de la justicia De lo excelente Oro refinado En fuego Porque fue Barón de dolor Experimentado En quebranto Para que seas Rico Solamente Con mi oro Eres rico Orgulloso Solamente Como vestiduras Blancas Está vestido Orgulloso De la única manera Que no se ve La vergüenza De tu desnudez Es si yo Te viste Con mi vestidura Vestidos Del Señor Jesucristo Dice la Biblia Y unge Tus ojos Con colirio Para que veas Una vez El pastor Piccolo Nos dijo Que compremos Colirio Cómprelo Pero esta vez Por causa Del orgullo Hazme ver Amén Abre mis ojos A la luz Tu rostro Quiero ver Jesús Toma mi corazón Tu bondad Y dame más Tu santidad Humildemente Acudo a ti Una voz Soy Mi guía Sete Espíritu Consolador Saúl Entre los profetas Radamés Entre los cantantes Lo mismo Bueno Entre cosas graciosas Estamos siendo ministrados Unge tus ojos Con colirio Para que veas Entonces Conclusión El orgullo Es rebelión El orgullo Es un engaño El orgullo Es una ceguera El orgullo Es No tener a Dios En nuestros pensamientos Estar distanciados Y divorciados De Dios Porque Lo que creemos De nosotros Mismos No nos hace ver Lo que Dios Es para nosotros Denle un aplauso Al Señor Puedo seguir Puedo seguir Pero creo que Debemos de orar Al Señor Vamos a levantarnos Y yo Vamos a orar Primero Vamos a pedirle A Dios Que nos ayude Aunque Dios Dijo cosas Graciosas Esto es muy serio Amados Muy serio Muy serio De verdad Serio De verdad Ay Señor Wow Que Dios Que Dios tenga Misericordia De mí Y de ustedes También Amados Ahora Entienden Por qué David decía Presérvame Que eso Eso no se enseñore De mí Es una batalla Diaria Para que el orgullo No se enseñore De nosotros La dosis mayor De orgullo Es cuando usted Se cree humilde Se ve ahí Que usted Está mal Cuando usted Se cree humilde Dios me tiene Por años Orando Casi todos los días Es raro el día Que yo me regase Líbrame del orgullo Señor Y no ahora Hace años Porque Dios Me reveló En mi vida personal Muchas cosas Muchas cosas Que ni se parecen A orgullo Ni se parecen Ni la apariencia Tiene Se ve como algo Emocional Y es Puro orgullo Ay Señor Perdóname Y ten misericordia De mí Ya Y Yo entendía Que yo no me caracterizaba Por eso Porque a mí Humillarme Pedir perdón Así me equivoqué No se me quita Un pedazo Y no me caracterizo Por eso Ese es el error Ese es el error Y Dios me mostró El pecado No es eso El orgullo No es eso Tan simple Como tú lo ves Es muy complicado Y muy profundo Y muy arraigado Y escondido Y muy sutil Muy sutil Es como la serpiente Es algo así Que tú no sabes Que se está llevando Oremos Padre bendito Gracias Por tener misericordia De nosotros Y por hablarnos De la manera De la manera Que tú lo haces Oh Señor Tú has calado Profundo Examínanos Examina nuestros pensamientos Y nuestros corazones No tengas No tengas Señor En ese aspecto Ningún tipo De compasión Hazlo Hazlo Queremos saber No nos dejamos No nos dejamos A saber Queremos saber Lo que somos Para poder Entender Cuanto te necesitamos Pero si no sabemos Pero si no sabemos Lo que somos Como te vamos A necesitar Cuídanos De esa altiveza De ese rostro En el cual Tú no estás En nuestros pensamientos Porque creemos Que no te necesitamos Perdóname Dios Y perdona Este pueblo Y perdónanos A todos Y ayúdanos Señor Dios A no Ignorar Esta palabra A no tenerla Como un mensaje Más De este mensaje Puede depender Mucho Muchas cosas En nuestra vida Espiritual Por favor Ayúdanos Señor Perdóname Dios Y perdona Este pueblo Perdónanos A todos Señor Perdónanos Dios Dios Examínanos Por favor Que suene La alarma Cuando se manifiestan El orgullo En nosotros En nuestros pensamientos En nuestras emociones En nuestras actitudes En nuestras reacciones Dios mío Líbranos Del orgullo Presérvanos Que no se enseñore De nosotros Crucifícalo En la cruz Del Señor Jesucristo En el nombre De Jesús Por favor Danos La mansedumbre De Cristo Danos La mansedumbre Como fruto Del Espíritu Que andemos En el Espíritu Para que seamos Humildes De corazón Señor Como lo fue Jesús Yo extiendo Mi mano Al Dios Grande Y poderoso Al bueno Padre Líbranos Del Espíritu Farisaico Del Espíritu Laodicense Y danos El Espíritu Del publicano Reconocer Cuanto te necesitamos Yo te digo Hoy Sé propicio A mí Que soy Orgulloso Sé propicio A mí Que soy Pecador Solamente El hombre Nuevo Que es Cristo En mí Solamente Ahí está Mi esperanza Y la nuestra Señor Sea tu bendición Con todos Nosotros Yo bendigo A tu pueblo En tu palabra En tu nombre Señor En tu generosidad Mi hermano Te bendigo En el nombre Del Señor Jesús Te bendigo A ti A tu casa Que esta palabra Llegue a tu vida Como el torrente De sus delicias Como el río Que sale Del trono De Dios A inundar Tu ser Que el Dios Del cielo Haga una operación De su poder En tu vida De tal manera Que tú seas mudado En otro hombre Y el hombre Nuevo Que esté en ti Pueda resucitar Y tomar El Señorío En tu vida Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga La próxima Nos vemos Nos vemos La próxima Nos vemos Gracias.